Campos de Moya, presidente de la AIRD, dijo hoy esperar que la decisión de suspender de manera provisional a Félix Bautista en la Secretaría de Organización y a Víctor Díaz Rúa de la Secretaría de Finanzas del PLD, sea ratificada por el comité político de esa organización partidaria. No ha sido una medida aprobada todavía por el partido, ha sido demandado por un ex procurador y actual candidato presidencial, el secretario general la aprobó, estuvo de acuerdo en implementarla, no la ha implementado contra todos los dirigentes de su partido que han incurrido, que están sometidos a los tribunales, yo espero que eso ocurra en los próximos días. De su lado, los miembros del comité central del PLD, el diputado Tobías Crespo y el ex ministro de Educación, Melanio Paredes, aseguraron que hace tiempo debió producirse esta medida. Esta sanción es más una sanción presionada por la sociedad, por los temas de corrupción y de moral que debieron darse hace tiempo. El secretario general anuncia una medida que de orden ético, la dimensión ética y la protección de la imagen del partido, no necesariamente tiene que ver con los ilícitos o los actos delictuales que se pueden estar imputando a algunos compañeros. Anoche a través de su cuenta de Twitter, el senador Félix Bautista dijo que acogía por disciplina la decisión de su suspensión. El presidente de la AIRD ofreció estas declaraciones tras encabezar un desayuno temático en la torre empresarial titulado La importancia de la protección de datos en las empresas. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Se los he dado.